Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir con este frío que se ha traído de Rota Felipe Benítez Reyes. Es un sitio, como saben, característico por ese frío. Y muy contentos hoy en la biblioteca de inaugurar este ciclo Encadenados, que no tiene más secreto que el hecho de que un escritor elige a otro con quien quiere conversar. Y así seguimos ad nauseum. Hemos empezado con Felipe, que ha elegido a Luis Landero. Luis Landero ha elegido a Marta Sanz. Así que el próximo mes tendremos a esos dos Encadenados. Después Marta Sanz a Ovejero y Ovejero a Pilar Adorno. Esas serán las próximas entregas de este ciclo Encadenados. Y la verdad es que pensé en Felipe para empezar este ciclo porque me enteré de la reedición de una de mis novelas favoritas. No de Felipe, sino de mis novelas favoritas, que es El novio del mundo, que cumple 20 años y que se reedita ahora. Yo creo que para mí es una ocasión de releerla. Para los que no hayan leído, es una ocasión de leer esta fantástica novela. Y pensé que podías aprovechar esta reedición para que él inaugurara el ciclo. Hablando y pensando en ello, nos hemos dado cuenta que otra de mis novelas favoritas, que es Juegos de la Edad Tardía, cumple 30 años el año que viene. Pero ya me dice Luis que ya se ha reeditado y que además va a aparecer en cátedra dentro de poco. Pero bueno, así que también la tendrán. Pero no está de más que Tusquets te haga una edición el año que viene para conmemorar esos 30 años. Así que nada, la idea es que estos dos escritores conversen de lo que quieran, de lo que se les antoje. Felipe ha elegido a Luis porque tiene evidentemente una afinidad. Y nada más, les dejo con ellos y esperemos todos disfrutar de esta conversación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Decía Baudelaire que no hay sentimiento más incómodo que la admiración. A mí no me queda claro si es la admiración que uno profesa a alguien o algo o la admiración que tú recibes por parte de alguien. Eso no queda demasiado especificado en ese apoteisma de Baudelaire. Pero sea como sea, yo creo que una de las mejores cosas que le pueden pasar a un escritor es el hecho de poder admirar a muchos o algunos de sus contemporáneos. Este es mi caso con respecto a Luis Landero y por eso la elección de Luis Landero para compartir la charla de esta tarde. Cuando yo leí al poco de salir su novela Juegos de la Edad Tardía para mí fue un absoluto deslumbramiento. Y sobre todo tener esa sensación tan emocionante y a la vez tan frustrante de leer la novela que te hubiese gustado escribir. Yo cuando la leí digo que no es la novela que yo quisiera escribir o algo parecido a eso me gustaría escribir algún día. Yo aquel deslumbramiento que quizás no lo he comentado nunca con Luis y eso que hemos estado en muchas situaciones pero no propicia, digamos, al bombo mutuo. Y yo quiero aprovechar esta ocasión pública que quizás es la menos indicada para decirle y para agradecerle todo lo que supuso para mí esa novela no solo como lector es decir, una novela que te proporciona un inmenso disfrute como lector sino también lo que tiene de ejemplo esa novela para alguien que también se dedica a escribir. En fin, ese es un poco el motivo de que Luis amablemente haya venido a compartir esta charla y este encadenamiento conmigo esta tarde y bueno, ahora un rato antes de entrar nos preguntábamos que de qué podíamos hablar y la respuesta en esos casos casi siempre es la misma pues de la vida en general. también siempre uno tiene el temor en estas ocasiones de que los dos nos quedemos mudos nos quedemos mirándonos titubeando y que al final ustedes que tan amablemente han venido esta tarde digan para qué habremos salido con tantísimo frío de casa para ver estos dos señores titubeantes encima de una tarima. pero en fin intentaremos que fluya el diálogo y que en fin a mí me gustaría en principio preguntarte es decir la concepción de esa novela tuya primera además tan sorprendente tan fresca tan literaria y a la vez tan unida a la vida ¿cómo te surge la idea de ese personaje que además que tiene una cosa tan fascinante como es la de la de convertir en una verdad de vida la impostura? a mí eso es uno de los aspectos que más me fascinaron de tu novela y siempre tiene una curiosidad porque yo no sé a ti pero a mí las novelas se me ocurren a partir de un detalle muy pequeño de una frase de una imagen no tengo una visión panorámica una visión de mural de las novelas sino un pequeño detonante y a partir de ahí pues va tirando uno del hilo ¿no? y la historia pues va fluyendo bueno buenas tardes a todos y bueno y qué voy a decir muchas gracias Felipe por tus palabras que son de lo más halagadoras y las recordaré en mis momentos de depresión ayer estuve estuve con María que está ahí estuve cenando y estaba contentísimo con la novela que estaba haciendo ¿no? y esta mañana me ha levantado y se me han caído los palos de sombrajo porque he empezado a leerla y dije ¿dónde vas con esto? de manera que bueno en fin muchas gracias y recordaré muchísimas gracias a Felipe claro por invitarme aquí ¿no? para mí es un honor y un gusto ¿no? yo a Felipe lo conocí primero como poeta a mí me gusta mucho la poesía y empecé escribiendo poesía como casi todo el mundo y de los 15 a los 21 años más o menos pues escribí muchísimos poemas yo qué sé cientos y cientos de poemas ¿no? hasta que me di cuenta de que no estaba llamado por ese camino y me pasé me pasé la prosa ¿no? aunque con todas mis frustraciones de poeta en fin que se pueden cumplir ¿no? que duda cabe en la prosa y siempre tengo algún libro ¿no? hay un libro en Tusquet que es la trama de la niebla ¿no? que son poemas ¿no? que es una colección ¿no? de libros ¿no? y me encanta como poeta y luego de pronto lo descubrí ¿no? precisamente con El novio del mundo que hoy que ahora cumple 20 años lo descubrí también como novelista y también me quedé fascinado porque bueno porque son de esos libros que uno no se puede saltar ninguna frase ¿no? esos libros que no es que uno lo lea y no, no es que todas las frases tienen algo bueno y a mí eso me gusta mucho me gusta que un escritor tenga ese compromiso estético de hacerse responsable no del libro que escribe sino de cada frase que escribe casi de cada palabra que escribe ¿no? y a mí eso me encanta ¿no? de manera que es un doble disfrute por un lado el hallazgo estético a largo plazo ¿no? el libro los capítulos la trama la evolución de los personajes todo esto y luego el disfrute menudo ¿no? de cada de cada frase ¿no? de cada hallazgo de todo esto así que muchas gracias Felipe por invitarme a compartir mesa coloquial aquí contigo ¿no? y me preguntabas que cómo cómo se me ocurrió a mí aquello de juegos de afterdía ¿no? pues mi primera novela a mí se me ocurrió muy pronto bueno muy pronto tenía veintipocos años ¿no? esto lo he contado yo en alguna parte no sé y entonces tenía yo la idea de alguien que tenía cuarenta y pico años yo tenía entonces veinte entonces alguien de cuarenta y pico para mí era un viejo y que andaba por la ciudad andaba por una ciudad purgando el enorme pecado de haber fracasado en su vida ¿no? él había tenido muchos sueños en su adolescencia en su primera juventud él quería haber sido poeta quería haber sido enamorado pero enamorado de verdad nada de amores mediocres no, no, no grandes amores amores puros como los de los poetas románticos eso o sea él no iba a caer en el barro de los amores vulgares ¿no? él luego además quería ser ingeniero quería irse a la selva a construir puentes bueno tenía todo ese mundo todo ese mundo del romanticismo y de los suburbios del romanticismo ¿no? y sin embargo era ahora se encontraba con cuarenta y pico años y ya irreparablemente perdido ¿no? su vida había fracasado sus sueños habían fracasado y entonces a mí lo que la imagen que yo tenía era la de este hombre ¿no? cargando ¿no? el pesar de no haberlo intentado de ni siquiera haberlo intentado porque quien lo intenta y no lo logra oye ese no es un fracasado el problema es cuando no se intenta ¿no? y entonces a partir de ahí a partir de ahí tirando el hilo como tú decías que una novela se te ocurre pues a través de un detallito de algo a partir de ahí pues la novela empezó a funcionar ¿no? y entonces la idea de la impostura la idea de recuperar esos sueños que tuvo ya de mayor pero desde la impostura porque desde la realidad es imposible pues surgió porque para ser novelista hay que ser muy tozudo tozudo como una mula vamos y si uno es muy tozudo y terminan por salir las historias ¿no? entonces tirando el hilo la historia pues se va armando se va armando y demás para mí el centro de la novela sobre todo es un personaje yo parto de un personaje más que de una imagen y no sé por qué tengo una impresión pero yo dirás de que a ti te pasa lo mismo yo creo que tus novelas son novelas de personajes y entonces el personaje está en primer plano ¿no? si uno tiene un buen personaje todo lo que cuente sobre ese personaje va a ser interesante aunque no le pasen grandes cosas pero todo es interesante porque le pasa a ese personaje recordemos el guardián entre el centeno por ejemplo o el Quijote por poner dos libros muy distintos por supuesto entre sí cualquier cosa que le pase a Holden o que le pase a Don Quijote y a Sancho es interesante ¿no? sencillamente porque son personajes magnetizantes ¿no? y entonces y al revés un buen argumento un argumento espléndido si no tiene unos buenos personajes que lo sustenten pues puede no servir para nada ¿no? entonces yo creo no sé te devuelvo a ti la pregunta ¿no? de que tanto por poner El novio del mundo y por poner El azar y viceversa por poner esas dos novelas que no sé que están ahí como Caridís como era una vez con Sánchez Dragó hablando de Caridís y tal no me acordé el nombre y le dije ese libro que se llama Sergio Estíbal con lo cual en fin la cosa Carguriz y Abidís Carguriz y Abidís no pero yo creo que también tú lo primero que uno se encuentra en tus novelas es un personaje ¿no? sí yo creo que no sé hacer otra cosa vamos y eso tampoco sé si hacerlo bien pero es lo que procuro que sean novelas de personajes y es lo que tú dices si tienes para una novela un buen muñeco en el buen sentido de la palabra ya tienes casi todo ¿no? porque es lo que tú dices se convierte en un recipiente en el que tú vas volcando pues ideas pensamientos asuntos que le ocurren anécdotas y a mí me suelen salir los personajes curiosamente muy digresivos porque claro yo he escrito alguna que otra novela en tercera persona pero me di cuenta que no era mi registro no me sentía cómodo en la tercera persona y entonces digo bueno donde me encuentro bien es escribiendo en primera persona metiéndome en la conciencia de los personajes metiéndome en su pensamiento porque claro eso en gran medida implica un trabajo actoral ¿no? cuando te pones a escribir e inventar un personaje te conviertes en una especie de actor que está interpretando ese personaje que vas creando sobre la marcha y yo recuerdo y yo recuerdo por ejemplo con este Walter con el del novio del mundo que que me absorbió el personaje aquel porque yo discurría pensaba en mi vida cotidiana a través de los del sistema de pensamiento de este individuo que desde luego no es el idóneo y no solo eso sino que además los artículos de prensa que escribía por aquella época todos me salían en el tono de la novela y con el sistema de razonamiento tan peculiar de este personaje y yo les agradezco mucho a los directores de los periódicos que no me despidieran porque la deriva solía ser muy muy walteriana y a veces era un poco insensata y bueno sí exactamente eso yo creo que en una novela importa mucho tener un buen un buen personaje con excepciones curiosas porque si nos fijamos por ejemplo una de mis novelas preferidas es David Copperfield de Dickens y sin embargo David Copperfield es quizás el personaje más paguato de todos pero como le pasan tantísimas cosas alrededor son tan buenos los personajes secundarios es tan buena la historia está tan bien trabada que te fascina pero sin embargo si te pones a pensar en el pobre Copperfield es un personaje muy muy anodino lo que pasa es que lo recubre de todas esas circunstancias porque Dickens tenía esa habilidad y sobre todo a mí me gustan mucho los personajes centrales como a ti pero también me gustan mucho los secundarios tanto en la literatura como en el cine creo que los buenos secundarios son los que acaban dando relieve a las historias o sea que tener un protagonista central potente lo más potente posible pero que estés rodeado de unos buenos secundarios yo creo que tú eres un poco Dickensiano en tus novelas ahora que lo dices se me estaba pasando por la cabeza efectivamente en David Copperfield y en tantos otros donde a veces son más importantes los secundarios que los principales porque los principales son los cachitos de pan como le pasa a Oliver Twist también que es muy bueno de grandes esperanzas grandes esperanzas efectivamente pero está Estela y está esos abogados tan raros que hay en Londres y todo esto pero eso es muy propio efectivamente de Dickens que yo creo que es un novelista muy indisciplinado muy indisciplinado porque lo cual me parece estupendo bueno como también lo es Dostoyevsky como lo son tantos yo creo que los grandes novelistas como lo era Cervantes bastante indisciplinado porque se deja llevar por todo tipo de galerías y de caminos que se le presentan pero si es verdad que yo creo que el personaje es el alma de la novela yo estoy convencido de esto porque un personaje actúa y entonces al actuar pues entra en conflicto con el mundo o consigo mismo entonces ya tenemos un conflicto el caso de Walter Arias o el caso de no sé si es Antonio o Rangel o como se llama este que cambia de nombre y entonces entra en conflicto inmediatamente consigo mismo yo creo que ese es el primer conflicto de todos y respecto a eso que dices de primera persona y tercera persona yo tenía uno porque en el azar resulta que hay un momento que pasas en tercera ¿no? Sí hay una página que dice el protagonista bueno pero voy a hablarlo eso es mejor contarlo en tercera persona me voy a poner yo como si fuese un personaje de mí mismo ¿no? lo voy a contar en tercera y bueno está como un recurso estilístico pero yo creo que lo importante para un escritor y creo que en eso estás de acuerdo conmigo no es conocer sus habilidades porque claro las habilidades se manifiestan por sí solas tú te pones a escribir y si tienes habilidad pues te va saliendo no te tienes que plantear cuáles son tus habilidades pero creo que sí es muy conveniente y muy sensato que un escritor se plantee muy seriamente indagar cuáles son sus limitaciones precisamente porque las limitaciones también se manifiestan solas y te salen sin que te des cuenta ¿no? entonces ese análisis de las limitaciones propias pues resulta conveniente por eso decía claro a mí las novelas en tercera persona me cuestan más trabajo escribirlas no leerlas ¿no? escribirlas y me encuentro mucho más cómodo en la primera persona y bueno pues ya está pues si me encuentro más cómodo en la primera pues venga novelas en primera persona yo por ejemplo bueno mis primeras novelas eran todas en tercera ¿no? hasta que escribí una en primera ¿no? se llama el guitarrista por cierto tenemos en común lo de la guitarra luego hablamos y entonces pero por ejemplo yo mi primera novela juegos ¿no? yo empecé a escribir en primera hice dos versiones en primera no de la novela entera sino de una parte de la novela ¿no? y lo escribí en primera porque yo estaba convencido de que esa novela tenía que escribir en primera y porque no sé porque digo esto es caí en la trampa de que la primera es más auténtica más más verdadera más directa cosa que no es necesariamente verdad ni mucho menos ¿no? puede ser una primera novela puede ser en fin lejana y puede ser incluso falsa y o sea quiero decir que tiene un riesgo que dudo acabe la primera ¿no? y escribí dos versiones en primera persona hasta que al pasar a la tercera de pronto de pronto se me reveló todo el mundo y esa posibilidad de distanciarme ¿no? la tercera te da una posibilidad cuando no es omnisciente sino en fin que es una tercera muy cercana al personaje y entonces te distancias y entonces aparece la ironía aparece el humor aparece todo esto que en primera persona es muy difícil porque un personaje es muy difícil que se burle de sí mismo quiero decir el personaje de juego era un personaje que se tomaba demasiado serio de sí mismo como para burlarse de sí mismo ¿no? entonces desde la tercera persona entonces yo sí podía naturalmente ironizar ¿no? en torno a este personaje ¿no? y entonces yo a veces cuando estoy escribiendo en primera siempre tengo la duda digo no quedará mejor en tercera y cuando estoy en tercera tengo la duda no quedará mejor en primera y a veces cuando me atasco cambio de persona entonces si a veces me atasco y no me fluye la novela digo pues voy a sencillamente le voy a dar la voz al personaje y voy a escribir en primera y luego lo paso a tercera y no sé y siempre juego con esas cosas y ando siempre con un montón de dudas acerca de si primera tercera o cosas de estas ¿no? Ahí estamos Ahí estamos ahí estamos ¿no? Pero del guitarrista que lo has citado tú ahora a mí me gusta mucho la historia de amor esa también que también es una impostura la que mantiene él con la mujer de su jefe que también es una historia de amor ficticia ¿no? representada es como una dramatización una puesta en escena de un amor que no es ¿no? Sí, cierto sí es un amor que no es y ese juego de imposturas que hay mucho en tu literatura A mí sobre todo me parecía muy erótico me parecía sumamente erótico porque era todo tipo de transgresiones por la edad porque era la mujer del jefe en fin todo eso me parecía muy me parecía prometedor a mí esa cosa ¿no? y bueno pues en eso estamos ¿no? y yo fui guitarrista y yo sé que Felipe toca la guitarra también pero no de flamenco tú de blues de blues nunca nos hemos visto tocar porque yo sé que él toca mucho mejor yo ya no toco a mí me dijo una vez Luis cuando nos conocimos bueno yo toco la guitarra pues yo también y me dijo él pero yo toco muy bien ¿eh? y digo bueno yo no tanto bueno te reto te reto a una sesión de guitarra pero por suerte no la hemos cumplido porque creo que voy a quedar fatal pero estamos en palos distintos porque él toca flamenco y yo toco blues y pero bueno algún día podemos hacer ese duelo ya ya no yo ya no tengo ni uñas bueno yo tampoco ni tanto ya no tengo ni uñas ya lo tengo muy abandonado yo tengo 6 o 7 guitarras allí en casa y pero no las toco paso por delante de ellas porque las tengo allí como una tentación pero nunca encuentro el momento de porque además la guitarra exige casi tanta o más dedicación que la literatura esto de pensar que la guitarra la coges un día y te responde eso es mentira o sea la guitarra para que te responda necesitas muchas horas echarle muchas horas mucha disciplina mucha entrega mucho desengaño mucha frustración claro y no es un juguete no no eso lo cuentas tú mucho en la novela entonces las teorías que tú haces en el guitarrista sobre la música sobre la guitarra son estupendos también que recordar tú conociste a Félix Grande claro como no entonces Félix tocaba también la guitarra aunque bastante peor que yo todo hay que decirlo porque yo fui un buen guitarrista y Félix era muy amigo de Paco Lucía y Félix y yo teníamos una broma siempre entre nosotros que decíamos ¿cuándo vamos a ir a ver a Paco Lucía a darle un par de hostias? y era una broma que teníamos entre nosotros y un día se lo contamos a Paco y digo pero ¿por qué me habéis dado un par de hostias a mí? ¿qué os he hecho yo a vosotros? pues mira por todos los cadáveres que has dejado en el camino entre ellos nosotros dos porque es verdad que yo tocaba bien la guitarra hasta que apareció Paco Lucía cuando apareció Paco Lucía ya de pronto cambió el panorama y digo no, pues no no toco tan bien esto esto es otra historia pero oye volviendo a eso de cómo se ocurren las novelas yo siempre en mis clases que he sido profesor durante muchos años siempre a los muchachos siempre les explicaba que siempre que hagan algo desde una charla que tenga una exposición oral que tienen que hacer un artículo una redacción siempre hay tres elementos que los explicaban en las retóricas las escuelas romanas de retórica que es la invención que es lo que yo voy a decir o sea qué es lo que voy a contar qué es lo que yo tengo que contar luego la composición la compositio que es la estructura cómo voy a disponer los materiales cómo los voy a ordenar y luego la elocutio que es ponerse a escribir ¿no? ¿y entonces tú que te resulta más difícil? ¿qué relación tienes con esos tres? Bueno, yo he escrito novelas de milagro porque mi primera tentativa fue completamente traumática pero yo, al contrario que tú yo no empecé escribiendo poemas yo empecé escribiendo novelas o intentándolo yo empecé porque bueno como saben en mi pueblo hay una base norteamericana y la música que escuchábamos nosotros era la de la emisora de la radio norteamericana y escuchábamos pues blues, rock y por contiguidad y por contagio pues varios amigos montamos un grupo de rock lo más duro posible y yo lo primero que escribí fueron unas letras de canciones curiosamente en inglés en algo que quería parecerse al inglés y aquello fue mi primera tentativa pero no como una tentativa literaria sino como algo dentro de la música bueno, pues escribir unas letrillas un poco lo más visionaria posible y muy supeditadas temáticamente al poco inglés que yo sabía al poquísimo inglés que sabía bueno pero yo con 14 años más o menos empecé con esa idea de querer escribir una novela y con una razón secreta que ahora les contaré mi padre acababa de heredar de un pariente suyo soltero una casa que estaba cerca de la nuestra y entonces yo le dije a mi padre quiero escribir una novela mientras no se hace algo con aquella casa ¿por qué no me dejas que yo me vaya allí por las tardes cuando salga del instituto a escribir? Bien me dio la llave de la casa aquella que era como un ancla y yo me iba allí pero la intención era a medias verdad y a medias mentiras yo quería escribir la novela pero también aparte de mi flamante inicio en la carrera de novelista había iniciado mi brillante carrera de fumador furtivo y adolescente entonces la intención era estar allí sintiéndome escritor con mi cigarrillo encendido sin que nadie me molestara en el despacho del pariente aquel que ya estaba toda la parafernalia allí puesta y yo me sentía allí bastante cómodo me sentía muy muy escritor muy pero empecé a escribir una novela en que unos personajes subían a un autobús de de amanecida entonces digo bueno entonces me demoré en las primeras páginas bueno describiendo el amanecer las luces del cielo digo bueno vale hasta aquí de momento vamos bien a las cinco o seis o siete páginas digo bueno ahora lo subo al autobús como es lógico y natural entonces lo subo al autobús y entonces empiezo a describir cómo olía el autobús por la mañana la cara de los pasajeros cuando sube el conductor cómo el cielo vaya aclareando digo bueno bien y claro a partir de ahí tuve el primer problema estructural digo bueno ahora qué hago yo con tantísima gente y sobre todo dónde llevo yo a esta gente porque mi conocimiento del mundo era bastante limitado por entonces digo dónde llevo yo a esta gente porque lo más que se me ocurría era llevarlo al puerto de Santa María a Sanlúcar que era lo que lo que yo conocía digo bueno pues tampoco ni en el puerto de Santa María ni en Sanlúcar hay posibilidad de grandes aventuras qué remedio le puse el peor posible volver a las primeras páginas seguir describiendo el amanecer comentando a eso y tal que si las nubes que si el color que tal cuando terminé de de reescribir todo aquello segunda fase suben al autobús recibo todas las sensaciones de el autobús y tal y yo digo bueno y ahora qué hago ahora qué hago yo con esto bueno y lo que voy a contar si me lo cuentan a mí yo no lo creería y están ustedes en su derecho de no creerlo y no se lo crean porque comprendo que es increíble pero aquel conflicto estilístico estructural se resolvió imprevisiblemente por por vía parapsicológica en aquella casa que les contaba a mí me daba un poco de cosa la la casa aquella tú sabes sí, sí eso yo tenía mi cosa bueno y un día estoy allí yo era muy aficionado a ir en verano a un cine que estaba cerca de casa que era se llamaba el cine playa que es que estaba pegado a la playa el muro daba daba la playa y en ese cine solamente ponían películas de anomalías del hombre lobo de vampiros de extraterrestres del enmascarado de plata allí no ponían algo que estuviera sujeto a los cánones de la realidad allí no entraba o sea en ese cine no tenía cabida nada que fuese una historia costumbrista o una una película de realidad allí tenías que ser un marciano verdoso como mínimo para que te proyectaran y entonces yo iba allí con mucha naturalidad y veía todas esas películas de de vampiros ya les digo de extraterrestres de licántropos y estaba muy familiarizado con con esos transmundos ¿no? imaginarios e incluso yo me sentía bastante fuerte porque digo bueno si alguna vez se me presenta un vampiro sé perfectamente lo que tengo que hacer sé cómo actuar y cómo evitar al vampiro bueno pero claro una cosa es la teoría y otra es la práctica de pronto estoy allí en aquel despacho fumando y reescribiendo las páginas del amanecer de los de los viajeros antes de subir al autobús o quizás después cuando ya estaba arriba no sé eso no lo recuerdo y de pronto oigo un estruendo en el pasillo de aquella casa un estruendo y yo pensé digo bueno ya están aquí por lo menos los muertos vivientes que vienen por mí y esperé unos segundos vi que los muertos vivientes no entraban y entonces me asumé al pasillo digamos para salir al encuentro de los muertos vivientes como un valiente y entonces veo que un reloj que un reloj de pared que había allí en el pasillo estaba en el suelo y digo bueno pues ya está se ha caído el reloj con las paredes viejas y tal pues se ha caído el reloj pero cuando fui a coger el reloj me di cuenta que la alcayata estaba en su sitio y que el cáncamo estaba en su sitio claro de pronto esos momentos en que la realidad te tiembla y tiemblas tú también a la vez que la realidad y digo bueno pero eso ¿cómo se explica? esto no se puede caer así una alcayata grande y uno entonces sigilosamente volví al despacho recogí las cuartillas que tenía escritas metí la máquina de escribir una oliveti en su estuche sin hacer ruido salir de aquella casa la cerré me olvidé de la novela y a partir de ahí me dediqué a escribir poemas surrealistas que era mucho más desahogado era una solución de emergencia pero que a mí me resultó mucho más desahogada y bueno escribí poemas surrealistas ya que no pudo ser lo otro y la culpa fue de reloj yo creo que fue un espíritu liberador este muchacho lo está pasando fatal con la novela porque además con 13 o 14 años es una edad bastante mala para casi todos pero sobre todo para escribir novelas y yo creo que fue un espíritu liberador yo sé que piensan que esto que le estoy contando es una broma pero les aseguro que el reloj estaba allí la alcayata estaba allí y el cáncamo estaba entero en el reloj esto es más propio para contarlo en el programa de Iker Jiménez que aquí pero ustedes me disculpen y tú con los poemas que hiciste bueno los poemas los destruí todos pero escribí yo no escribí 600, 700 poemas aquello o quizá más sí es que había días que escribía 15, 20 poemas todo esto inspirado en Iker inspirado en Neruda en Juan Ramón Jiménez que eran mis maestros de entonces porque sí es fácil tener maestros en la poesía no tanto en la novela en la novela es más difícil informarse y todo esto y entonces escribía que volaba una mosca es un poema la mosca que pasaba una chica con un perro por la calle poema la chica con un perro cualquier cosa y escribía y escribía poemas y poemas y poemas y era era una cosa realmente apasionante porque yo me sentía alguien importante alguien en el mundo que era en fin que tenía algo que decir y todo esto y me sentía me sentía bien y luego me pasé la prosa luego me pasé la prosa y no sé y de esa cosa eso de juegos que conté antes yo creo que lo más difícil para un escritor lo más difícil para un escritor y eso lo decía Flaubert es saber qué es lo que él tiene que contar qué es lo que tiene que contar y que no tiene que contar nadie más que él o sea cuál es su mundo cuál es su mundo cuáles son sus demonios sus fantasmas todo esto que eso a veces es cuestión de suerte decía Flaubert y ponía el caso de Cervantes que efectivamente anduvo por ahí divagando escribió la Galatea escribió las novelas ejemplares escribió sus comedias sus cosas que está muy bien quien dice que no pero si no hubiera escrito Quijote pues no no tendrían el valor que tienen si hubiera quedado un escritor pues y sin embargo encontró de pronto su tema y lo encontró por suerte bien es verdad que lo encontró por suerte encontró esa historia del Hidalgo que se vuelve loco la parodia de las novelas de Caballeri y tirando ese hilo le salió todo todo el mundo interior encontró un tesoro de pronto que es el tesoro que todos tenemos dentro de nosotros y que tan difícil es encontrar por eso el conocerte a ti mismo de Sócrates no es una tontería es muy difícil conocerse a sí mismo no lo digo ya desde el punto de vista filosófico psicológico ni nada de esto sino desde el punto de vista de todos ese mundo interior de esas ciegas marcas que decía Freud que hay dentro de uno y yo luego tuve una vida un poco disparatada un poco rara porque trabajé desde los 14 años mi padre me puso a trabajar porque era un estudiante malo a mí me gustaba el bar como están las chicas de cine las motos la música el tabaco rubio americano todo esto es lo que me gustaba y no me gustaba nada estudiar y mi padre me puso a trabajar con 14 años una tienda de ultramarinos luego en un taller mecánico yo que sé donde trabajé en Clesa en la central lechera durante un año y luego me metí en el mundo de la farándula la guitarra y anduve por ahí perdido durante mucho tiempo pero siempre escribiendo 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 siempre intentando yo sentía que dentro de mí había algo había algo que quería salir a la luz un algo un come come un bullicio una cosa pero sabía que para eso también yo tenía que tener las herramientas necesarias es decir yo tenía que aprender a escribir tenía que y aprender a componer aprender el oficio y entonces yo durante algún tiempo yo fui escritor de frases o de párrafos o de principios de cuentas o principios de novelas pero no me quería poner a prueba todavía tenía esa historia tenía lo que luego sería la historia de juegos que yo la iba cuidando la tenía ahí y tal latente y bueno ya llegará y entre tanto luego fui a vivir a París estuve viviendo un tiempo allí vine en fin vivía yo siempre lo digo en una especie de feliz soltería literaria digo ya tendré tiempo y miraba además las contraportadas de escritor y digo Carpentier escribe su novela con 45 años digo anda que no me queda no el otro escribe no sé qué digo que Cervantes con 58 el Quijote tengo tiempo no tengo tiempo hasta que luego ya mi vida se estabilizó se estabilizó ya económicamente se estabilizó en fin y entonces ya tenía 30 años 31 años por ahí ya era la hora de ponerme a prueba y de saber qué tipo de escritor había en mí y si ese mundo que yo había venido cortejando durante tantos años y escribiendo todos los días y aprendiendo a escribir sobre todo aprendiendo 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 leyendo y aprendiendo digo y entonces sí entonces me puse me puse con o sea quiere decir que me casé pasé pasé a la relación con Yuval y me puse a prueba con mucho miedo de que no me saliera y efectivamente no me salió a mí mis dos primeras versiones de juegos fueron un poco como tus personajes en autobús que aquello no me funcionaba no sabía no sabía darle salida a esto hasta que por fin sí la inspiración existe ya lo creo sí ¿no? por lo menos la ocurrencia ¿no? y de pronto algo pasa algo pasa que de pronto uno encuentra el tono eso que los escritores nos gusta decir encontrar el tono y es verdad eso es una verdad que todo el que haya escrito lo sabe encontrar el tono sentirte de pronto a gusto escribiendo y pensar que esa frase es verdadera que ese tono es verdadero que lo que estás escribiendo sirve o sea funciona el toque de diapasón eso es eso es está afinado esto está afinado y a partir de ahí se puede empezar a tocar y eso funciona ¿no? y te abre un cauce yo por ejemplo en la novela esta novela del mundo la suerte que tuve que la primera frase que se me ocurrió porque generalmente en las novelas lo normal es que el primer párrafo sea en realidad el segundo que el primero es un tanteo casi siempre ¿no? y como el primer párrafo de una novela uno tiende a sobreescribirlo porque le da tantísimas vueltas al primer párrafo yo creo que casi siempre lo mejor es eliminarlo una vez que ya tienes la novela terminada el primer párrafo lo eliminas y hasta que empieza la novela o casi todas empiezan realmente en el segundo o sea lo que tengan esos arranques estupendos que los hay que tú los haces también pero que si tienes ese tono creas un cauce y ahí fluye de pronto la novela fluye cuando cuando las frases se van torturando entorpeciéndose barroquizándose subordinándose más de la cuenta entonces aquí hay algo que no funciona este mecanismo está está chirriando ¿no? y sin embargo si tienes la suerte uno de encontrar esa primera frase afortunada esta es este es el tono aquí voy eso lo decía Hemingway todo consiste y además Hemingway daba muy buenos consejos y en París era una fiesta da muy buenos consejos literarios sacados de su propia experiencia decía todo consiste en escribir una primera frase verdadera y tirar del hilo ¿no? y en el fondo lo que está diciendo todo consiste en encontrar el tono en encontrar el tono no sé la tonalidad la música en que eso tiene que ser escrita ¿no? el tono en el que tienes que cantar el encontrar te a gusto en todo esto y luego en la novela hay una experiencia ¿no? que me imagino que seguro que tú también como no lo habrás vivido ¿no? y todos los que escriben ¿no? que es el momento en que tú tiras la novela y el momento en que la novela tira de ti ¿no? porque el momento en que tú tiras la novela hasta que pones en marcha los personajes pones en marcha todo es quizá lo más complicado bueno a lo mejor no las primeras líneas las primeras párrafos las primeras páginas porque empiezas con mucha fuerza ¿no? pero luego el poner en marcha todo esto ¿no? que empieza a funcionar el mecanismo pero una vez que el mecanismo se pone en marcha entonces ocurre una cosa rara ¿no? y es que la novela empieza a tirar de ti y tú escribes de un modo muy fácil y yo cuando las cosas me salen muy fácil yo desconfío mucho desconfío muchísimo digo no esto no puede ser esto esto no escribir es muy difícil digo es que esto no esto no puede ser esto no se regala ¿no? y siempre desconfío incluso todavía ahora ¿no? ayer por ejemplo escribí dos folios y medio que para mí es una barbaridad escribí dos folios y medio más seguidos y rápidos y siempre me quedo me quedo contento pero me quedo pero es verdad porque luego resulta que que uno escribe algo que que un día después de una mañana de trabajo ¿no? escribes y tal y y escribes con bien o sea con intensidad con esfuerzo con todo esto y quedas contentísimo de esto ¿no? y al día siguiente no lees y no te gusta y además probablemente no sirve y y al revés un día a lo mejor por la tarde sin darte cuenta tomas escribes porque se te ocurre algo probablemente mientras ves un partido de fútbol o una película y te puedes escribir escribes un medio folio o un folio con un lápiz en una libreta y tal resulta que eso es lo que sí realmente sirve eso es lo bueno ¿no? de manera que es un poco misterioso esto ¿no? y luego es una profesión muy solitaria ¿no? ¿a quién le vas a a quién le vas a contar tus penas? ¿a quién le vas a decir? ¿no? oye ¿qué tal está esta frase? tú no sé si tú se lo cuentas a Silvia sí bueno ya lo leí cuando ya está resuelto más o menos pero bueno lo que es curioso de de esto yo lo que he hecho de menos es esa esa inocencia de cuando uno empezaba a escribir adolescente y pensabas que eras un gran genio de momento desconocido de la literatura y que estabas reinventando tú solo toda la literatura universal cada vez que escribías un poema como tú decías a la muchacha que pasa con el perro o la mosca que está volando por allí bueno cuando el mundo conozca esto ver tú se me pondrás postrado ¿no? ante mí y sobre todo también aparte de eso de esa petulancia tan necesaria porque si no a ver cómo sostienes tú una vocación ¿no? pero aparte de eso yo lo que recuerdo con muchísima añoranza eran los descubrimientos como lector esa fascinación de pronto cuando leías un libro y aquel libro te fascinaba y te abría un mundo esa inocencia de lector si la he hecho más de menos ahora ya uno quieras que no tienes más resabios ya lees también los libros con algo de espía estilístico ¿no? de alguien que está desentrañando el juguete para ver cómo está hecho y por qué funciona ¿no? y uno va analizando a medida que lee si uno es escritor es muy difícil ser un lector inocente porque bueno si te gusta un párrafo intentas ver por qué te gusta y razonar por qué te gusta y haces una especie de razonamiento sobre los mecanismos que hacen que aquello funcione ¿no? pero aquello sí lo recuerdo yo yo recuerdo ir a la papelería de la papelería librería del pueblo y comprar un libro un poco al azar porque te llamaba la atención el título porque te llamaba la atención la cubierta o lo que fuese y de pronto encontrarte con un mundo allí que te fascinaba y que lo mismo podía ser un día una novela de Asimov de ciencia ficción que al día siguiente un libro de poemas de Blas de Otero y te fascinaban por igual ¿no? y tener ese eso sí lo recuerdo yo con muchísima ignoranza esa intensidad del descubrimiento ¿no? de la literatura yo eso lo cambiaría toda la posible sabiduría que tengo como lector lo cambiaría completamente por mis por la pasión por la pasión inocente con que leía de adolescente lo cambiaría ¿no? yo recuerdo por ejemplo Sinuel Egipcio ¿no? por ejemplo que fue una novela que yo leí y era un lector en estado de gracia y podía estar leyendo siete o ocho horas novelas del oeste de estas de los kioscos que yo alquilaba por cincuenta céntimos ¿no? que podía leer tres o cuatro al día todas tenían ciento veinticinco páginas ¿no? de estas y la pasión y la entrega ¿no? con que uno leía la pasión y la entrega con que uno leía hasta los versos malos porque yo leía un poco de todo lo que pero sí esa inocencia yo la he hecho mucho de menos ¿no? como lector ahora yo tenía un estómago prueba de bombas como lector todo lo leía y todo me fascinaba un libro de Van Der Meek que se titulaba Perros queréis vivir eternamente Viento del Este Viento del Oeste Qué verde era mi valle todos aquellos verseller de entonces que yo los leía y además los leía como Don Quijote en sus novelas de caballería San Quijano ¿no? que es el verdadero patrón de los lectores con esa entrega esa pasión y ese principio de locura ¿no? y así es como lo leía y entonces cuando lo has dicho es que me ha recordado tal cual ¿no? y luego efectivamente cuando uno cuando uno empezaba a escribir ¿no? y uno empezaba a escribir un poema ¿no? palabra a palabra ¿no? y entonces el respeto y la veneración que uno sentía por las palabras ¿no? las palabras tenían algo de magia yo me enamoraba ¿no? a veces de palabras ¿no? por ejemplo iridiscente o una vez que escuché también en un café a uno que dijo taciturno yo no había oído nunca esa palabra y yo me quedé prendado de esa palabra me quedé enamorado de la palabra taciturno ¿no? entonces me faltó tiempo para venir a casa y escribir un poema donde aparecía de estrella principal taciturno ¿no? que era la palabra y escribí varios poemas con taciturno y las demás palabras eran teloneros que estaban alrededor ¿no? de este taciturno y esa inocencia esa cosa claro pero bueno me imagino que cada edad tiene sus claro pero lo mismo pasa en el amor ¿no? el amor es algo muy parecido a eso como como se enamoraba uno con 13 14 15 años ¿no? pues es una cosa parecida a como te enamorabas de si no el egipcio o de yo que sé o de cualquier poeta que se te pusiera por medio ¿no? algo así ¿no? es verdad pero ese periodo de formación es muy fascinante ¿no? pero no me contestaste tanto lo que te iba a preguntar porque yo creo que fíjate de tus novelas de cada novela tuya podrían sacarse media docena de novelas ¿no? hay como un desperdicio ahí de no me tientes no, no, no está muy bien como lo haces y así pero es verdad la cantidad de personajes el bulto que hace la realidad ¿no? ese bicherío humano que hay de lugares de sitios de 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 personajes que van y vienen y eso los personajes secundarios que me parecen formidables y en el cine lo mismo ¿no? y entonces todo este aparece en Baroja en Galdós los personajes secundarios son fundamentales es verdad hombre fíjate tú en Fortunati y Jacinta por ejemplo el personaje de Zupiñán que es maravilloso ¿no? que es un secundario estupendo y a mí me gusta muchísimo ya te digo y claro lo que tienen los secundarios es que en un personaje central en un protagonista te permite un dibujo muy minucioso un retrato muy muy pormenorizado del personaje pero los secundarios tienen que tienes que definirlo muy con muy pocos trazos pero muy nítidamente que un personaje secundario está obligado a ser vehemente a tener una presencia aunque sea fugaz en el relato pero que sea un personaje vehemente que no sea una sombra que aparece por allí o un simple nombre que aparece por allí sino que sea una presencia que de pronto adquiera relieve en la página y se manifieste ante quien lo lee ¿no? con esa nítidez y por eso tú lo sabes que el dibujo de los secundarios es complicado por eso porque tienes que resolver en muy poco espacio un personaje del que hay que sugerir mucho más de lo que dices unos trazos enérgicos y todo esto un modo de hablar a veces con unas muletillas hay trucos claro tú lo sabes una simple muletilla hace que se define un personaje ¿no? claro, claro sin duda y luego otros personajes son supervivientes la mayoría son supervivientes ¿no? aunque algunos están encantados de conocerse hay otros personajes pero la mayoría son gente de poco pelo ¿no? que son supervivientes y nos han comparado a nosotros con la novela picaresca mi última novela dice el azar y tal ¿no? yo he visto que lo colojo yo muy contento ¿no? y esto de la picaresca ¿no? yo creo que en tu caso se ve más claramente ¿no? una cierta voluntad ¿no? de retomar ¿no? de retomar ese relato yo no sé si estás de acuerdo sí, supongo que sí una cosa es la picaresca inventada por los españoles en el siglo XVI y XVII una cosa es eso que eso es es una cosa clausurada eso es una cosa y tal ¿no? y luego a partir de ahí está todo tipo de pícaros por ejemplo el Tonjos de Fielding el el Hacker Elfín de Mark Twain ¿no? entonces ya la picaresca es cualquier joven cualquier joven que se pone en marcha que se pone en camino que lucha por su supervivencia que cambia de amos o que cambia de oficio o que cambia de lugar y todo esto ¿no? porque quizás ya al margen de lo literario salvo que que uno por cuna nazca con la vida resuelta que no le pasa a casi nadie la invención de cualquier vida normal lleva implícito un proceso picaresco porque incluso presentarte unas oposiciones para algo pues implica también una manera de buscarse la vida y ya no solo es que digamos volviendo al esquema de la picaresca no es que solo tenga uno que ganarse la vida sino que tiene que inventarse paralelamente una vida es decir tener resuelto el sustento y a la vez pues tener un mundo propio que te justifique en tu estar en el mundo en tu desenvolverte en la realidad el tener tus aspiraciones el tener tus emociones el tener tu afán de amor o de triunfo de lo que corresponda a cada cual pero que en el fondo la vida de cualquiera admite un relato sujeto digamos al patrón de la picaresca porque al fin y al cabo nosotros cuando sacamos una novela pues tampoco sabemos cómo va a resultar aquello y los escritores estamos todos un poco en la cuerda floja siempre porque no sabes cómo se va a recibir el libro en el que ha empleado varios años de trabajo no sé yo creo que al fin y al cabo la picaresca es que está muy unida al relato vital y en este caso cuando las novelas son relatos vitales de unos personajes pues inevitablemente acaban siendo novelas que de una manera o de otra acaban acogidas a ese molde ¿no? Otra cosa que me llama la atención de tu novela es una especie de desnivel que hay entre el tono fresco lleno de humor lleno de ingenio etcétera y luego el fondo o sea el fondo que tiene de melancolía y a veces de pesimismo incluso por poner dos ejemplos por ejemplo todo el mundo está gobernado por el azar parece que somos hijos de la casualidad y eso por un lado efectivamente es una cosa que nos condena una especie de orfandad desistencial donde parece que no somos dueños de nuestro destino sino que el destino nos viene impuesto por el fin y lo otro es la apariencia de que casi todo es pura apariencia y la gente es lo que aparenta no lo que realmente es aquellas tres cosas que tú decías de lo que se es todo esto y entonces es curioso porque es una novela con tus novelas uno se ríe uno se ríe uno se sonríe uno y tal y luego le queda de vez en cuando se le va congelando la sonrisa y se le queda un rictus de tristeza que es también lo que pasa en el Quijote y lo que pasa en muchos lados y luego eso y el humor que en este país parece que el humor está como mal considerado yo siempre digo que a mí el humor me sirve sobre todo para poder escribir novelas tristes y parece una paradoja frívola pero no es verdad o sea es que son novelas tristes con las que te ríes efectivamente bueno porque claro a mí lo que me asusta mucho es el riesgo siempre de lo melodramático tú dices bueno una historia terrible contada de un modo terrible en un tono de angustia pues cuesta trabajo sobrellevarla yo creo que además salvo casos de muy mala suerte el tono real de la vida de las personas es oscilante estamos siempre entre la comedia y la tragedia entre los ridículos y los sublimes y nos vamos moviendo por una serie de contrastes que son al final los que nos configuran y los que configuran la vida y los que van dejando ese pozo de melancolía esa nostalgia también de los momentos y de los recuerdos felices de esas aspiraciones de esas frustraciones y todo eso es el tono real de cualquier vida y con eso me gusta a mí jugar en las novelas jugar con los contrastes incluso a veces de manera un poco truculenta porque decir bueno querido lector querida lectora en este episodio te vas a reír mucho pero en el siguiente voy a intentar ponerte los bellos de punta y jugar con eso porque al fin y al cabo una novela tiene mucho de caja de sorpresa o debe tener mucho de caja de sorpresa bueno a ver qué nos encontramos aquí cuando una novela empieza a ser previsible lo que va a pasar cómo te lo van a contar va perdiendo interés porque uno ya se lo ve venir es como en las novelas policiales malas que te lees cuatro páginas y dices pues ya sé quién es el asesino pero lo bueno también es una caja de sorpresa pero el estilo es de por sí una caja de sorpresas quiero decir que no todo ni mucho menos tiene que estar en la trama ni en el misterio ni en el suspense sino que a veces está en el propio decurso de la escritura es la propia escritura la que te fascina y que te va arrastrando de una frase a otra frase de un párrafo a otro párrafo y no necesitas que pase nada a mí eso me pasa con muchas novelas yo no evito que me cuenten demasiadas acciones ni que sea un malabarista no a mí lo que quiero es que me enamore y que me fascinen página a página tanto con los logros estéticos a corto plazo como con los logros estéticos a largo plazo y respecto al humor yo hay una cosa que cuando hablan del humor de que aparece mira yo creo que el humor no se busca el humor se encuentra no hay nada más aburrido para mí que una novela humorística igual que no hay nada menos erótico que una película porno donde visto las cuatro primeras escenas ya está visto todo que digo las cuatro con las dos primeras ya te vale y lo demás ya es aburrido porque ya se repite continuamente y lo mismo pasa con el humor el intento de hacer gracia el intento no pero el humor es un arma magnífica y como decía Felipe yo siempre pienso que el humor es una herramienta magnífica cuando te metes en terreno muy sentimental dramático para evitar el patetismo no hay nada mejor que el humor el humor te gradúa ese límite para no caer en el patetismo y cuando te pones sentimental por el otro lado y te pones casi casi dulce y meliflo para no caer en la cursillería no hay nada mejor que el humor precisamente para evitar esos caridis y avidis ¿cuándo es lo tuyo? el humor el humor iridescente y taciturno eso es el humor iridescente y taciturno claro bueno eso ya no se lo digo a él a ustedes que bien adjetiva Luis a mi me fascina tu adjetivación ya te reconozco dos cosas lo de la guitarra y la adjetivación en superioridad yo recuerdo una vez que leí un cuento de Borges que es acercamiento a Moltásin a Moltásin quizá vosotros lo recordéis mejor que yo a mí los nombres se me trastocan a veces que habla de un árabe que estaba en cuclillas orinando vigorosamente yo me quedé fascinado con ese adverbio orinando vigorosamente digo coño lo ha clavado digo joder a mí esos hallazgos son hallazgos estéticos que a mí es que me enamoran me dejan bueno vigorosamente digo ya con esto me vale son esas cajas de sorpresas esas cajas de sorpresas y como esos podría poner otros ejemplos estaba orinando taciturnamente o iridicentemente también cabría vigorosamente es que te transmite la realidad porque uno cuando lee lo que le gusta es que los sentidos participen en la lectura los sentidos y a uno le gusta que las novelas vuelan sepan se puedan tocar las cosas esa cercanía de la realidad ese lo que decía antes de que la realidad haga mucho bulto de que te metas en esa realidad y tal lo cual es un misterio porque no depende de las descripciones como hacías tú con tus personas de aquellos del autobús esa lección la aprendí pronto porque no depende de las descripciones sino de detalles que sugieran de todo este tipo de asuntos esas cosas que de pronto te revelan un mundo personal en el cual te pierdes eso es magnífico y tú por la mañana cuando te levantas y te puedes escribir todavía tienes el miedo del enamorado que acude una cita donde no sabes qué va a pasar generalmente yo creo yo creo además que que no está mal es un poco molesto pero no está mal tener ese miedo yo creo que el escritor cuando se siente demasiado seguro corre demasiado riesgo porque puede caer en la temeridad yo creo que está bien que el escritor sea inseguro eternamente vitaliciamente inseguro que no confíe demasiado en sí mismo que sepa que generalmente la escritura está en la reescritura a mí eso me parece bien es un poco desesperante porque es lo que tú decías antes también que escribes esa página y tú dices uy que bien me ha quedado esto y al día siguiente lo relees y dices pues no te va tan bien vamos a reintentarlo y bueno y esa esa labor tú me decías que tienes muchas versiones de tu novela yo también tengo muchísimas versiones corregidas y y bueno porque a mí me gusta recordar una 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 anécdota en una en un coloquio como este de hoy con con Augusto Monterroso y con Bryce Echenique que alguien del público les preguntó que si ellos corregían mucho entonces Bryce Echenique dijo que que bueno que no especialmente que él ya tenía muy claro lo que iba a escribir y que más o menos ya lo que la primera versión le servía salvo algún algún pequeño ajuste era lo que iba luego a la imprenta y cuando le llega el turno a Monterroso dice Monterroso bueno yo en realidad no escribo yo solo corrijo pues a mí me está pasando un poco igual yo creo que uno acaba desarrollando una especie de neurosis estilística de pronto te ves un adjetivo previsible de decir ¿cómo he podido yo poner eso? y te avergüenzas y te sonrojas un poco ante ti mismo pero ¿cómo se me ocurrió esto? o esta frase porque está construida con tanta torpeza y otra cosa terrible que no sé si te pasa a ti cuando te llega el libro del editorial que lo abres así para ver si no sé por qué pero bueno que lo abres un momento antes de ponerlo en la estantería y lo abres y te salta a la vista una frase que te dice ¿cómo pude escribir esta frase? eso es inevitable por lo menos a mí me resulta esa es una de las razones por las cuales yo no me releo nunca yo jamás no me releo nunca porque tengo uff digo ¿qué encontraré yo ahí? Dios mío digo mejor mejor no toca yo yo tenía que releer esta novela para la reedición y claro yo cuando Ana Gavín que está aquí amablemente se presta a reeditarla digo yo bueno muy bien pero al poco digo yo bueno bien vamos a ver que me encuentro yo después de 20 años han pasado por lo menos 20 cosas digamos y no sabes que te vas a encontrar ¿no? y yo lo que procuré es un distanciamiento emocional y decir bueno lo voy a leer no con mentalidad de autor porque si no me puedo volver loco sino con mentalidad de corrector de prueba viendo algunas ratas alguna cosa o algún algún error ¿no? de localización o de algo así ya está como mentalidad de corrector de pruebas tanto es así que que la releí hace poco y ya no me acuerdo porque yo tengo una memoria fatal para mis libros yo no sé si si te pasa yo no me acuerdo de casi nada a mí hay gente que me viene y me habla de situaciones de la novela o de algún personaje o algo y yo tengo que forzar un poco una sonrisa porque me suena vagamente pero no sé exactamente de qué me están hablando imagino que porque la memoria hay que depurarla ¿no? imagínate que uno tuviera que convivir con los episodios de su vida real de su vida cotidiana y que a lo vez tuvieras que convivir con tus personajes imaginarios y no solo con los tuyos sino con los de los demás con los que has leído entonces yo creo que eso no puede ser bueno tener esos tres compartimentos en la cabeza y tenerlos completamente separados debe de ser muy difícil no, no hay que hacer un la memoria hace un saneamiento ahí inevitable claro de todo esto ¿qué más podemos decir? ya nos dan la hora bueno pues teníamos hasta las ocho y cuarto pues teníamos son las ocho y cuarto temíamos quedarnos en blanco y estarnos callados todo el tiempo y que esto fuera una especie de sepelio pero bueno por lo menos hemos hablado y esperemos que no nos hayamos aburrido demasiado ¿no? bueno pues nada pues muchísimas gracias a la biblioteca por la invitación muchísimas gracias gracias a Luis por acompañarme y nada el próximo ciclo Luis como dijo Miguel Alvero Luis con Marta Sanz nada nos he dicho muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias aplausos